Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar y bueno, soy del otro de la cama, espero que estén muy, muy bien. Y hoy les traigo top de 5 perfumes inspirados en el amor. Espero que les... ¿A qué huele el amor? Dicen los expertos que el olfato es el sentido que mejor activa la memoria. Las partículas de aroma que se desprenden de los perfumes flotan hasta la entrada de nuestra nariz. El olfato, una vía rápida para llegar al corazón. El olor es el grano olvidado de los sentidos, pero está muy relacionado con el amor, la búsqueda de pareja y el recuerdo de su presencia cuando no está. Cada aroma transmite emociones, vivencias, nos trae de nuevo recuerdos que alguna vez olvidamos, pero subconscientemente los recordamos con el olfato. Número 1. In love. Si eres dulce, sincero y estás enamorado, enamorada, el amor, este perfume es perfecto para ti. In love de C1 te conecta con tu lado más romántico y soñador. Además va perfecto con tu estilo. In love refleja todo lo que sentimos. Sabemos que nuestra historia de amor es auténtica, sincera e idealizada. Sabe que lo sentimos, es verdadero. Un bouquet floral con toques juveniles de frutas, donde se destaca la flor de Ashok, flor de la India. Aquí se las voy a dejar para que vean los ingredientes, porque algunos yo tampoco los conocía. Tampoco soy un experto de esto de los aromas. Solamente un perfume me gusta y lo utilizo. Conocida por el símbolo del amor y el romance. Con este perfume puedes respirar amor y transmitir mucha, mucha pasión. In love ha sido desarrollada por la casa de prestigiosas del mundo y por Claudio de Eus, uno de los más reconocidos perfumistas. Número 2 Pecams Is You y Stronger With You son dos perfumes que Armani presenta dos fragancias que cuentan una historia. Ambas emanan romance mientras que narran la historia de Laura y Paul. Una pareja que lucha por su amor mientras se enfrentan a las barreras cotidianas. Juntos son más fuertes. Emporio Armani es una marca que siempre ha celebrado la libertad, el amor, juventud y el estilo urbano. Gracias a ello, hoy en día es conocida por atraer a un público creativo y enamorado. Este año lanza las fragancias que rinden el homenaje perfecto a esa filosofía. Because It You para ella y Stronger With You para él. Las lociones van ligadas a tres minis historias a especie de cotomentraje que cuentan el amor que existe entre Laura y Paul. Narra la historia en la caótica ciudad de Nueva York y la idea es demostrar que loco es el amor en este siglo XXI. Como a pesar de las adversidades juntos son más fuertes y pueden enfrentar lo que sea. Because It You es un golpe de rosas directo a la nariz. Es lo que primero se puede notar. También cuenta con notas de neroli, frambuesa y vainilla. Este perfume quiere evocar la feminidad con todos sus poderes de seducción. Pero acompañada de la libertad de la actualidad. Stronger With You, una fuerza en sus notas que es lo primero que se puede percibir. Simplemente irresistible. Deliciosa, no hay palabras para explicarla porque es una versión única y original comparada con cualquier loción de Armani. Un favorito y un must para el hombre elegante, confiado y libre. Cuentan con notas de pimiento, salvia y vainilla. Las botellas también representan la figura masculina y femenina. Acompañadas de un par de anillos que se unen en representación del amor. Wow, qué romántico. Creo que esa fragancia queda perfecta para una pareja. Y utilizar la misma línea de perfumes sería lo más romántico que puedes hacer con tu pareja. Número 3. Gerlaine Mitsuko, extracto de perfume. Hablamos de un amor novelero. Mitsuko es la heroína de la batalla. La novela de Claudia Ferreri. Ella vive una historia de amor imposible con oficial del ejército británico durante la guerra de Japón y Rusia. Jake Gerlaine investigó arduamente hasta darle con el acorde principal del perfume. Un acorde musgo de roble, melocotón y fue de origen de la familia olfativa chipre. En su salida lleva frutas confinadas donde destaca el melocotón y la bergamota. Su corazón es habitual en esta familia. Es floral, rosa de mayo, liac lang. Liac lang. Bueno, aquí se las dejo. El fondo de nota es chipre, avainillada, perfume afrutado de la historia. Fue el primero, imagínese. Número 4. Interdict de Givenchy. Es la historia de un amor amistoso por el diseñador Uber de Givenchy. Creó este perfume para su mejor amiga Audrey Hepburn, mi actriz favorita. Y creo en 1957 Givenchy decidió comercializarla a lo que Audrey respondió. Bueno, es en francés. Pero, eso dijo. ¿Qué significa? Eso está prohibido. Por eso lleva este nombre de la fórmula original. Quedan pocos ya que en el 2002 se modernizó en el terreno floral afrutado amaderado. Amor, amor. De cacharri. Número 5. El perfume de los enamorados. Amor, amor nos recuerda que el olfato es el sentido más importante cuando de sensualidad se trata. La composición se cubre de un olor color rojo brillante. Brillantes notas de cabeza llevan sus perfumes cítricos y de glosella al fondo. En el corazón frescura, sensualidad y afrutada que surge de la mezcla de jazmín y el albaricoque. Atractivo y sabroso. Fondo con notas potentes de vainilla, almizcle y sándalo. Y estos fueron nuestros 5 perfumes inspirados en el amor. Y ustedes pueden pensar en los que ustedes quieran. Yo por ejemplo, para mí el perfume no tiene género. Para mí es Kira. Ni hombre ni de mujer. A mí sí, un olor me gusta. Lo uso sea de hombre o sea de mujer. Porque me siento a gusto. Y me inspira en cada día, en cada semana, en cada momento. Me inspira algo nuevo en mí. Y yo utilizo los perfumes cualquiera que me guste. Me gustan un poquito como dulces, frescos. Me gustan mucho. Los olores fuertes, fuertes. No los aguanto. No, no los aguanto. Me provocan como dolor de cabeza. Pero me gustan mucho, mucho los olores dulces, este... Frescos. Me encantan. Y una persona que vuela rico, se me hace lo más sexy del mundo. No sé, ¿ustedes qué opinan? Bueno, espero que les haya gustado este video corto porque no nos queda dejar sin video. Y pronto les voy a estar subiendo más historias. Si les gustó este video, denle like. Y acceden a la campanita. Suscríbanse para más videos así. Y díganme de qué otros temas gustan que les hable. Si les puedo hacer 10 perfumes de hombres, 10 perfumes de mujeres. Son temas vastos, ¿no? Nada más vamos a hablar de amor en esta página, en este canal. Vamos a hablar de muchas, muchas otras cosas. Pero me gustaría como hacer videitos no tan comunes, fuera de lo normal. Y espero que les haya gustado. Y denle like, compartan, para que esta familia crezca más. Adiós.